Está claro que el personaje o el entrenador para darle un título que se ve en el campo o en el estadio, hay pocos que conocen a la persona. Tengo pocos amigos también, no soy de tener muchos amigos, obviamente sí tenemos mucha gente que conocemos, pero amigos, amigos pocos, y evidentemente tengo una vida normal, familiar, soy muy de los míos, la verdad que el día diario mío es llevar a la nena siempre a la mañana, por ejemplo, al colegio, siete y media ya nos levantamos, ocho menos cuarto, ocho y media salimos para el colegio, nos llevamos los mates clásicos para acompañar con Carla a la entrada del colegio de ellas, primero una, después a otra, y después el día diario que consume una gran parte del fútbol, y después vivimos en un país que es maravilloso, que es España, que es Madrid, y que tiene una vida social muy bonita, y la verdad que nos permite también recorrer buenos lugares para para poder distendernos, y obviamente compensar lo laboral con lo social. A nivel juegos, con las niñas que ya jugabas, jugabas Netflix, películas. Tenemos que jugar a lo que ellas proponen, siempre tienen, a ellas les gusta que les cuente muchos cuentos, y obviamente cualquier cuento que le pueda hacer pensar e imaginar, es un momento de tranquilidad cuando le empezás a contar un cuento, y si no, es todo jugar, vamos afuera, vamos al parque, vayamos a la casa de una amiga para que yo pueda jugar con una amiga, en la sala donde ellas juegan y que tienen sus juegos, están en el piso con su cocina, con sus muñecas, con su peluquería, todo lo que las niñas crecen y juegan en cualquier casa, y bueno, y ahora como un papá, ya no tanto con la pelota como estábamos antes, que era más simple, y ahora con todo esto que te estoy contando que te genera otras sensaciones.